Con mucha expectativa, ya que inicia un nuevo año, muy importante en el ámbito de lo que es la universidad pública. Da mucho gusto ver la cantidad de ingresantes que con mucha ansiedad se presentan este día. Y bueno, nosotros también con ansiedad para comenzar y para continuar con esto que hace a lo que es la educación pública. La universidad que produce conocimiento a partir del conocimiento y la inclusión. Y del conocimiento compartido, del trabajo colectivo. Todo esto es lo que sigue estando presente y tenemos nosotros que poner sobre la mesa en este año. Va a ser un año de desafíos seguramente. Pero teniendo claro nuestro horizonte y nuestro norte como institución y como identidad institucional. Creo que tenemos que seguir en ese mismo camino. Muchos chicos han elegido la universidad, cerca de 5.000. Sí, sí. Tenemos muchos ingresantes. Por eso decía, es muy grato. Pero por otro lado, es un gran desafío sostener a estos estudiantes y que ellos continúen y finalicen las carreras. Porque eso es lo más importante. El gran desafío va a ser eso. En épocas de adversidad, quizás, vamos a tener que trabajar y mucho. De manera creativa para que los estudiantes finalicen sus carreras.